Ahí está, todo bien, todo bien, solo que no tengo retorno, yo creo que sí, estoy chiqueando. Bueno, perfecto, perfecto, ahora te doy retorno, ahí te doy retorno, y bueno, tuvimos unos pequeños inconvenientes en la primera parte, ya recuperamos la transmisión, el directo, y ahora sí empezamos y le damos la bienvenida a nuestro amigo Mike. ¿Cómo estás Mike? Después del partido, ayer comentábamos, hicimos la previa. Sí, 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 ahí te piden que cambies de, no sé, no creo que es la línea, creo hay un programita por ahí, pero bueno. Sí, este, ahí pues, tu línea está como un club, cara, está como Chelsea, que se cae, se cae y se sigue cayendo. ¿No estamos en vivo, en Twitch? No, sí, sí estamos ya, pero se hizo otro, pero ahí estamos, ahí estamos. ¿Cómo estás? Después de la, estábamos hablando precisamente, metiéndonos en el partido, disculpen este inicio abrupto, ayer el Arsenal jugó con un 1-11 alternativo, por así decirlo, con tres variantes, y hablábamos de que parecía una pequeña falta de respeto del Arsenal, pero al final parecía que estaba todo fríamente calculado, el Chelsea nunca puso posición. Le salió muy bien, bueno, en realidad la puso, pero intentó hacer cosas como un equipo sub-19, parecía, ¿no? Un equipo que no sabe lo que tiene que hacer, cómo tiene que desplazarse sin balón, y es algo que lo vemos hace mucho tiempo, ¿no? Que no es de este año, no es de, 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 de estos técnicos, no es de esta directiva. Este, este partido, si tú lo analizas, es idéntico, idéntico, muy similar a la goleada que nos mete el Manchester City cuando estaba Mauricio Sarri. Cuando todos hicieron F, Sarri y Bol, y fue un desenvolvimiento muy similar a ese partido. El mediocampo de Chelsea estaba completamente perdido, canté de interno por un lado, Kovacic perdiendo pelotas, y en esa época estaba Jorriño con, eh, que ahora es Enzo Fernández, que se está volviendo un Jorriño 2.0. Terrible, 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 terrible. Y eso ya se sabía en esa época, cuando Kanté todavía estaba en sus mejores momentos. Eh, pero ese insistir por el, en gol lo Kanté como interno por un lado, termina siendo una reverente estupidez, ¿no? Bueno, Mike, precisamente en mediocampo ayer veíamos que estaba repotenciado o robustecido, en todo caso se veía que Lampard había dado una atención especial al mediocampo de Chelsea para ocuparse precisamente del mediocampo de la zona, de una de las zonas más débiles de Arsenal en el último mes, que es el mediocampo. No estaba Partey y al frente estaba Jorriño. ¿Qué se siente tener a Jorriño y ver? El conocimiento, por lo menos creo yo que, estoy seguro que si Lampard hubiera podido usarlo, hubiera usado a Jorriño desde el día uno que llegó. Al frente lo tenían y Enzo Fernández desaparecido. Claro. Ni se presentó al Emirates. Y Jorriño hizo lo que sabe hacer, lo conoce en gol lo Kanté, conoce sus distribuciones, conoce cómo se desubica rápidamente con una finta corporal Kovacic, cómo lo puede enjalar fácilmente con un movimiento sin pelota y Jorriño aprovechó todo eso, ¿no? Todo eso y sacó petróleo en los dos primeros goles que llegaron, que son casi idénticos. Entonces, está clarísimo, ¿no? Clarísimo. A ver, Mike, yo que tú, obviamente, debería estar entre preocupado, decepcionado, pero ya no le sale nada. Ayer estábamos haciendo un repaso de los fans de Chelsea y cómo reaccionan en los partidos. ¿Ya no te entran balas tampoco? Es que yo esto, yo ya lo preveía. O sea, es algo que ahí la gente de mi interna conoce. Yo lo he analizado. He hecho, para personas, en este caso, que me han solicitado, he hecho videoanálisis de cómo se comporta Kanté, cómo se comporta Kovacic y cómo se portaba cuando jugaban con Jorriño. Y el caos táctico y la limitancia táctica que tienen entre ellos, especialmente Kovacic, que no sabe Dumbo desplazarse sin pelota, que por acarrear balones pierde pelotas en terreno enemigo y de ahí nacen los goles del contrincante, es impresionante. Eso incluso en sus mejores momentos, en supuestamente el año donde salió como mejor jugador, votado por la gente, no porque fue simplemente un desnumbramiento, igual tenía harto índices de bolas perdidas arriba. Entonces, yo regreso al comentario que hizo Sarri y el comentario que también hizo Fran Lampard, porque ahí fue lo que pasó, de que Sarri dijo que necesitaba entrenar un año más todavía a Kovacic con Jorriño para que puedan jugar bien, porque Kovacic es un jugador que necesita que le digan lo que tiene que hacer y tiene que aprenderse lo que tiene que hacer. Porque él no es un jugador que tiene el coeficiente de resolución de problemas alto. No lo tiene. Más algunas limitancias físicas, no es un jugador para Premier, menos para ser titular en Chelsea. Pero, lamentablemente, es lo único que nos queda. Y él cuando llegó a Chelsea y llega por accidente, nos obligan a firmarlo. Los del Real Madrid nos meten una rataza de esas, de las peludas, porque se lesionó a Rubén Loftucic y jugó más de lo debido, porque el mismo Sarri al inicio del año dijo que no quería jugar con Kovacic. Y todos los primeros cuatro partidos, Rubén Loftucic desnumbró con Mauricio Sarri. Él quería que juegue ahí y se lesiona. Rubén Loftucic. Ahí empieza todo. Vale. Pero no nos vayamos tan atrás, Mike. No nos vayamos tan atrás. Ya eso ya pasó ya. Ya Kovacic está ahí hace rato. Vamos a las soluciones que dan. O sea, ya Lampard me... Yo sé que no tengo soluciones, pues. Pero es una vergüenza, de verdad. Este tipo juega peor, peor de lo que lo recibió. Y no puede ser, Mike. Mira, yo intento buscarle soluciones en el medio campo. He hecho incluso esto con el grupo de técnicos que hacemos el curso. Y hemos hecho un debate que nos ha demorado dos horas porque no le encontramos solución. La única forma que yo podría ver es dejar a eso Fernández y meter a Rubén Loftucic y a Carnich y Wemeka que son dos mediocampistas altos con cierto control de pelota. El problema es que ellos no te marcan menos incluso de lo que marca Kanteo Kovacic. No tienen esa capacidad de marca. Rubén un poco más que Carnich, pero entonces pierdes un poco más. Entonces, ¿qué se hace ahí? Primero, yo creo que el técnico, porque esto también lo ha hecho Potter, van a lo seguro, ¿no? Van a lo seguro para intentar poblar ese medio campo que no tenemos ese jugador que falta para darle la compañía a Enzo Fernández hasta ahora, ¿no? Pero de ahí todo sale, todo se desconfigura. Bueno, ya digamos que el medio campo está difícil de solucionar, Mike. Ya, de la compro esa. Pero en la delantera, ¿qué carajos piensa Lampard que ibas a hacer a Bomeyang en el Emirates? De verdad, ¿qué pensó? ¿En su idea qué estaba? ¿Que iba a marcar un hat-trick? ¿Que iba a celebrar dándose al título? ¿Iba a ir a abrazarlo? Y todos felices. Vamos, para arriba Chelsea. ¿Cómo va a jugar a Bomeyang contra el Arsenal? ¿Está que se cagaba en la ida? En la vuelta, tocó nueve balones, Mike. Nueve balones. O sea, le pones al jugador que más necesita que lo abastezcan. Mete a alguien en el partido menos indicado para Bomeyang. Hubo algunos otros. Ahí lo hace simplemente porque Kai Haver estaba mal, pues venía de lesión. Ya lo sé. Ahí es el problema y no tenemos otro. Ese es el problema. Viene todo de un problema de dirigencia, no hay otro delantero. Pero Félix, pues para eso lo han comprado en este verano, lo han cedido en este verano, en este invierno. Sí, sí, sí. El problema es que Félix ha tenido algunos problemas de conducta delantero. No, verdad. La previa dijo, ¿no? Algo habló Lampard que no había tenido, que tiene problemas con Joao Félix porque el chico no se encuentra, no sabe si es que quiere ser delantero, si es que quiere ser media punta, si es que quieren ir por fuera, por dentro, que un día amanece como delantero y al día siguiente despierta como segundo delantero. Eso no debería haber sabido la directiva. Y luego ya hablaremos de los dueños porque los dueños parece ser que recién van entendiendo que así no se fichaba. Sí, en realidad, no, yo veo que los dueños claramente están proyectándose otro deporte, con otro deporte y están cometiendo errores claramente que en una base tan indeble como lo dejó el club con tanto caos que ellos mismos lo dijeron, ellos mismos me dijeron que el club había tenía todos los números un desastre, un caos dirigencial como lo encontraron, pero eso no ayuda pues si vas a tomar esas decisiones, no va a ayudar para nada seguir con ese camino que está haciendo esta directiva, ¿no? Es por eso que las cosas se están empeorando. Es que rascacabe esta temporada, ¿no? Sí, sí, en realidad es una temporada de transición, yo ya... Pero las transiciones no tienen por qué ser tan dolorosas. Sí, sí, ese es el problema, pero yo lo decía, tengo mi frase ahí, ellos lo saben, el daño estaba hecho, ¿no? El daño estaba hecho, es lo que yo digo, ya era difícil de voltear esta situación, pero bueno, estamos ahí intentando sobrevivir, que es lo único que nos queda. Mike, el Chelsea ha perdido mucho, mucho esta temporada de lo que había ganado, y de lo que había ganado lo ha perdido prácticamente todo, no hay, yo no encuentro, no veo al Chelsea, Lampard se está quemando como técnico, me parece, yo creo que, a ver, Lampard ya venía quemado, no sé por qué lo contrataron, en primer lugar, a nivel de público, Relaciones Públicas sabemos para qué lo contrataron, un tema de marketing, pero, ¿por qué aceptó Lampard? Tanto ama al Chelsea que dijo, voy a inmolarme de esta manera, o sea, Lampard, al margen de que todos sabemos que el Chelsea está mal, y que pase el técnico que esté, igual le iba a ir mal. Y le está pagando bien también, ¿no? Bueno, yo a Lampard para empezar, sé que él no necesita entrenar, ¿no? Porque viene un problema, o sea, a Frank Lampard lo queman, lo terminan de, es un desarrollo prematuro, ¿no? Frank Lampard no debió tomar el club al inicio para empezar por eso, porque él tenía que seguir continuando con un club más otra vez, reafirmar lo que hizo con el derbi, Campañones, que hizo con derbi, subirlo quizás como hizo Company, y de ahí tomar otro club un poco más tranquilo como West Ham, porque también estaba Sonia, y ahí ese primer error, ¿no? Que él acepta, y bueno, lo traen también porque ahí vienen unos errores, ¿no? Una tremenda barrabasada de suspensión, que nos hacen de mercado y que ya por legulelladas pudimos librarnos, pero sí, pues hicimos cosas extrañas, no muy éticas, que al final termina. En todo caso, hay bien Lampard, porque tiene dos puntos, a ver si Lampard se sostiene, y creo que todavía tiene una opción más de sostenerse en la élite, en la élite me refiero a Premier League, no necesariamente al Big Six, en la élite, Everton, este, Fulham, el que esté. Se sostiene por precisamente esa temporada, Mike, por clasificar a Champions con los recursos limitados, y en segundo lugar, por creo llegar también a esa final de FA Cup, con los mismos recursos limitados, y en tercer lugar, por lo que hizo con el Everton, por salvarlo del descenso, que no es poca cosa, hay técnicos que viven de su camino, mira, a Sam Allardais lo han traído para cuatro o cinco partidos nomás, para intentar salvar al Leeds, entonces, no creo que ese sea lo que quiere Lampard, pero en todo caso, tiene todavía una última oportunidad, pero para eso tiene que ganar estos dos próximos partidos, Mike. Sí, sí, tiene que ganar los siguientes tres, que son claves, o empatarlos como mínimo, que es lo que necesitaría. Vamos a pasar al siguiente tema, ya cerramos el partido, creo que es contundente el Arsenal, esta temporada ha sido dominador en el torneo de Londres, y bueno, vamos a hablar de este tema, Mike, que entre broma y broma, entre broma y broma, puede terminar en realidad, Mike, porque así, salvando las distancias, entre broma y broma, se decía que Alianza Lima iba a ir a la segunda, y terminó en segunda. Sí, pues. Estamos hablando de un equipo del Big Six, Mike, a la segunda división, y además, con todo el gasto, con toda la inversión hecha. Ahora vamos con los comentarios, gracias a todos los que están ahí participando. Sí, justo te iba a avisar, ¿dónde están saliendo los comentarios? Que no los veo. Están en el Twitch, ahí en la pantalla los estás viendo, pero seguro los ves pequeñitos. Sí, ahora lo leemos, ahora lo leemos, no te agreses, ahora tenemos nuestro espacio de comentarios. Mike, entre broma y broma, el Chelsea está más cerca de la segunda división que de opuestos de Europa. Sí, pues, es verdad, y hecho el cálculo, ya hemos visto los, ahorita hay un gap de nueve puntos y de doce jugables, y viendo cómo están los otros equipos, el chance es mínimo, pero sí hay una chance, ¿no? Yo le sacaba un veinticinco por ciento, tendrían que ganar los cuatro de abajo, los cuatro, no tres, sino cuatro, todos sus partidos en adelante, y Chelsea tendría que perder todos los demás. Mike, ¿te imaginaste hacer estos cálculos alguna vez? Sí, ya los he hecho, recuerdo, ¿con Chelsea? Ah, antes de la, sí, sí, antes de Abramovich. Sí, sí, y yo estudié mucho la temporada, yo estaba muy pequeño cuando descendimos, en realidad, pero estudié esa época, vi cómo el club intentaba adherirse todavía a una esencia que todavía no teníamos y que creo que nunca llegamos a desarrollar, pero eso creo que nos mantuvo juntos y nos mantuvo con esa capacidad de poder regresar a primera división, ¿no? Y en sí es eso, es eso, es lamentable que pasen estas cosas, pero yo me veía venir esto en un momento porque maquillar esto de los resultados, con copas, con billetazos, en algún momento el billete desaparece, en algún momento estas decisiones con puro, puro músculo económico salen mal y estos son las consecuencias. Entonces, yo en un momento dije, el chupo va a reventar en cualquier momento y ya, pues, está reventando ahora con que se ha acumulado un cambio de directiva, cambios de formas de ver, cambio de personal completo en todo lado, en todo ámbito, fichajes nuevos, uf, creo que han decidido hacer todo muy rápido y eso está de todas maneras pagando su cuota. Bueno, Mike, en todo caso, esta discusión, vamos a leer algunos comentarios para empezar también un poquito por ahí. Saludos a nuestro amigo Jake, y está el Jake, el gran Mike, dice. Yo tengo un punto y es bastante controversial porque muchos de ellos no lo entienden, ¿no? Bienvenido a William también, de este perú. Yo se los dije, se los dije a uno y no es que yo quiera que el club vaya a segunda división pero a veces yo pienso y digo de verdad que ¿qué pasaría si va a segunda división? A mí, por una parte, me gustaría ver qué pasa, ¿por qué? Porque muchos de los hinchas que tenemos ahora son de estos que se han pegado solo por moda y se han pegado solo por los trofeos y no entienden la esencia del club, no entienden qué es querer un club a donde esté y estoy más que seguro que si va a segunda división estos desaparece. Es como un baño, ¿no? ¿No ves a los hinchas de Enzo Fernández viendo los partidos de la Championship por Enzo? No, no lo van a ver, no lo van a ver. Un sector quizás, su familia, divertidos que los de la liga argentina, tal vez, no sé, no sé cómo estará la liga argentina hoy por hoy, pero muchos partidos de la Championship son más divertidos que de la cualquier liga. Sí, son espectaculares, yo veo mucho y vi el ascenso del Borley porque estaba siguiendo a Ian Madsen. No, el Championship te lo garantizo, pero no sé cómo estará ahora el nivel del fútbol argentino que antes estaba muy por encima de muchas ligas de aquí a Europa, eso sí, pero no sé cómo andará, te soy sincero. El brasileiro sé que lleva la batuta hace rato. Bueno, Mike, este, o sea, solamente por un experimento social te gustaría ver al Chelsea en la segunda edición. Sí, de verdad, a ver quiénes se quedan, pues, ahí se va a ver. Bueno, vamos a con los comentarios que estábamos precisamente gracias a William, a Aronso, me dice, hay que hablar también de la caída del Arsenal, ahora hablamos si quieres también de la caída estrepitosa del Arsenal en el mes de abril, dice, mis respetos para los hinchas del Chelsea, nuestro amigo Jig, nuestro amigo del Chelsea dice, al final el Cholo tenía razón con Joao, jugador con fatal sacrificio, fatal de sacrificio, con falta de sacrificio, lo de Joao Félix es muy debatible para el verano, yo no veo por dónde renovarle. es que justo como te decía, del club no viene eso, o sea, el agente está presionando y Atlético Madrid también necesita deshacerse de él, creo que va nada más por eso, ¿no? pero si se queda con nosotros es bajo nuestras condiciones y no vamos a ficharlo, es un año más de préstamo y punto, ¿no? pero no sé, como tú mismo te has dado cuenta, el jugador lo que demuestra, lo que hace, es por eso que Lampard lo sentó, porque hay dos jugadas puntuales en el partido anterior, donde él está a un metro de la pelota, puede ir hacia ella a buscarla, y simplemente detiene el movimiento y se hace al desentendido y la pelota sale, entonces, no, no, eso demuestra que el jugador o está queriendo demostrar algo, que él es el que tiene que ser el jefe, que hay que jugar como él quiere que juegue, y no, pues, o sea, y yo le dije, o sea, Félix demostró que no está para Premier, no es un jugador que pueda darte sacrificio, quizás lo pueda aprender, porque tiene talento, ¿no? Quizás, no lo ves, por ejemplo, alguien le puede enseñar, el Brighton, mira, el Brighton prefiere estar fijándose en Reis Nelson, ¿no lo ves a Joao Félix ahí encajando el Brighton? Yo creo que sí, puede jugar, pero hay que enseñarlo, o sea, es un, él necesita, es que hay técnicos de diferentes estilos, y Frank Lampard no es un jugador, un técnico que a profesionales forma. ¿no? Chelsea no está para aprender, estás para ir a trabajar ya. Claro, en realidad, no, sino que es parte de, por ejemplo, Potter es un técnico formador, él sí contribuye un poco al jugador profesional, siempre y cuando tengas margen de mejora, pero ahí es el problema. ¿Joao Félix tiene margen de mejora en ese aspecto? Yo creo que no, porque si esto lo vienen criticando en España, ya hace varios años, y no ha habido esa mejora ahora, donde está en una liga mucho más exigente, y una liga de verdad, eso quiere decir, pues por supuesto que algo está mal, ¿no? Algo está mal. Bueno, Mike, sigamos con las preguntas, dice, si perremos contra el Bournemouth, merecemos el descenso, ¿qué opinas? Sí, yo creo que sí, yo creo que sí, pero yo creo que... Los balas nos pasó, Mike, como jugando, nos pasó. Sí, pero el Bournemouth tiene todas las de ganarnos. Desde enero, en enero ya deberían haber terminado, en enero pasados los 40 puntos, siguen estancados ahí, en los 39 AC, desde que llegó Lampard, pues precisamente. Yo, como te digo, no, de verdad que Bournemouth, pero tiene todas las de ganarnos, por el estilo de juego, y por lo limitado que tenemos en todos los aspectos, y más, un tema que te digo, yo voy a seguir insistiendo, pero porque yo he visto contratos, yo te cuento que yo trabajo como asesor en esta situación de idiomas, en algún momento ha llegado contratos profesionales de jugadores de fútbol a mí, donde el cual hemos tenido que hacer su cover letter, su carta de presentación, para mandarlos a presentar a Europa y a Estados Unidos, a la MLS, no puedo dar más detalles de quiénes jugadores fueron, pero yo he trabajado con eso y he visto, y las cláusulas que tienen estos jugadores, para poder hacer cobro de sponsoría, son reales, es un tema que nadie habla, porque tienen miedo que les toquen el bolsillo, por supuesto, por supuesto, pero repito, o sea, ahí hay una situación, que a mí me preocupa, y sé que esto no es de ahora, Chelsea, eso viene de la directiva competitiva anterior, firma contratos con alta cantidad de bolsa de minutos, alta cantidad de bolsa de minutos, y para qué, es decir, ya este es titular obligado, para traducirlo, firma contratos con titularidades garantizadas, exactamente, exactamente, y eso yo ya lo sabía de antes, no he podido confirmarlo, pero son seis temporadas, que vengo analizando estos patrones, y yo puedo ver un patrón. Lo que mencionas Mike, contrasta, este, se matiza, se contrasta, en verdad, sería la, contrasta bastante, con el, con lo que te decía, del fichaje mudre, que no, había sido una decisión, únicamente deportiva, que el proyecto, que otra, esta, no, había, después salieron la información, que había unas cláusulas, que le garantizaban a Mudrik, cierta cantidad de minutos, en el primer equipo, ni bien llegara, si, ni bien llegara, ahora, en el partido de ayer, por ejemplo, a Mudrik, se le vio el mejor del equipo, de hecho, fue el que ingresó, junto con Noni Madue, que fueron los mejores, para mí, del partido, de Chelsea, claro, de Chelsea, no han fichado, jugadores malos, Mike, pero estos jugadores, no pueden estar, con rendimientos de pelea, por el descenso, es que, como te digo, todo, todo, ya, es, el sistema, está podrido, o sea, la medular de Chelsea, hace que todo falle, todo, todo falle, todo, si Todd Boyley, se supone que llegó, para cambiarlo, ese es el problema, o sea, pero Todd Boyley, no podía fichar, medulares, cuando, por ejemplo, y ahora tengo un dato, que lo he compartido, con mis, ahí, con mi interna, con los chicos, de mi grupo, de Whatsapp, hablábamos de esto, mira, el día de ayer, me enteré, que la gente, de Kovacic, está, negociando, con un equipo, de Premier, que es el único, dos equipos, de Premier, pero parece, que él quiere, que uno, este equipo, de Premier, pague, una penalización, de aproximadamente, ocho millones, porque el contrato, de Kovacic, se le acaba, el, el 30, de junio, del 2024, ya, pero como, le queda un año de temporada, y el club, ya le ha dicho, que no quiere, que continúe, porque le han, como ellos, en realidad, no le dicen, no quiere, continuar, vamos a renegociar, el contrato, y vas a ganar, de lo que ganabas, once más tres, de Biyin, Kovacic, está ganando, once más tres, en bonos, no sé dónde, saque esos tres, en bonos, creo que es justo, por la titularidad, once millones, gana Kovacic, al año, catorce en total, fuerte, por eso, no, no encuentran mucho, ya, y es por eso, que tenemos obligados, tenemos obligado, a ponerlo, él tiene una cláusula, te obligatoria de jugarlo, porque así lo firmó, la susodicha, anterior, pues, no, entonces, qué pasa, hay que compensarlo, con ocho millones, del contrato, que esa es la que está, así está firmado, claro, no se va a ir, ese es el gran problema, que tuvo el Arsenal, no se podía deshacer, de Mesut Ozil, el tío, se quedó en la que se quedó, ah, no voy a jugar, no juego, pero me pagas, pues, hay que pagarles, hay contrato, y no se iban, ¿por qué? porque cobran tanto dinero, y saben que es el último, gran contrato, que van a tener en su vida, nadie más les va a ofrecer, ese dinero, pero, y qué pasó, mira, es la gente, para evitar esto, porque en realidad, ya le han dicho, que vamos a renegociar el contrato, y le han ofrecido, un corte fuerte, de casi cinco millones menos, ya no hay bolsa de minutos, todo eso lo quieren quitar, entonces la gente ha dicho, vamos a renegociar, y ha conseguido, un club de Premier, que va a pagar, esa compensación, para que Chelsea no lo pague, para que puedan liberarse, y todos contentos, todos tranquilos, en la negociación, vamos a ver, si esto se hace real, pero el tema, es que yo ya tengo esa información, más preguntas, más comentarios, dice Christian, el Chelsea no va a descender, yo también digo lo mismo, no va a descender, no tendría, pero yo creo que vamos a estar muy cerca, y va a haber muchos temores, ese es el problema, no se trata que no va a descender, se trata que se alejen, de esa zona de la vergüenza, porque para el Chelsea, es una zona, en la cual no debería estar, por ningún concepto, ni por el cambio de dueño, ni por el mercado de fichajes, porque ha tenido, cambio de dueño, a un dueño con inversiones, y esas inversiones se ejecutaron, y al ser ejecutadas, los jugadores han llegado, están ahí, han tenido técnico, han tenido todo lo que han necesitado, pero no lo han sabido llevar bien, no tiene por qué estar ahí el Chelsea, pero no está de más este debate, chicos, porque en la Premier League, puede pasar cualquier cosa, en el fútbol puede pasar cualquier cosa, y como le decía Mike, en Perú, Alianza Lima es uno de los grandes, de uno de los más grandes, este, de Perú, a nivel fanaticada, y también de títulos y todo, y cayó a segunda división, mira, River se ha ido a segunda, Mike, sí, sí, el Chelsea no es un equipo, que no sepa de irse a la segunda, un club que no sepa de estar en esa zona, sabe de eso, ya hemos estado en segunda, eso de repente no lo saben ahí la gente, pero muchos de ellos no lo saben, en la época de Premier League, han jugado en segunda división, ha habido Premier League, sin Chelsea, entre los participantes, por eso es que este debate, esta conversación, nomás ya es incómoda, para un hincha del Chelsea, me imagino, pero no está creo que de más mencionarla, dice Eduardo, saludos a Mike, aunque esté del lado incorrecto de Londres, se le aprecia, Luan Casablanca, dice Mike, ¿qué se sabe de Mudrick? Se le vio cercano a jugadores del Arsenal, al final del partido, inclusive hasta con el fisio, se le vio con Arteta, como diciendo, I'm so sorry, lo siento, but you don't have the money, business on business, Mudrick, tranquilo, no pasa nada, sí, sí, pero es probable que lo puedan tener, en un momento, hay muchas fichas del Arsenal, que estarían dispuestos a llevárselo, yo soy más rencoroso, yo sí soy más rencoroso, si no me elegiste a la primera, no soy plata de segunda, hermano, exactamente, esa es la situación, pero, bueno, Mudrick, yo creo que ha demostrado, en estos minutos que estuvo, y poco a poco va demostrando, que el chico no es cojo, pues, cojo no es, tiene una barbaridad de talento, no valía lo que pedían, no valía lo que solicitaba, tampoco en salario, ni en condiciones, ni en cláusulas, ni nada, no valía, pero, tiene mucho, mucho talento ese chico, en cualquier momento, es el verdadero Neymar ucraniano, pero, hay que darle tiempo, y tiempo en el Chelsea, no hay, Mike, préstamelo para la Champions, y, y qué pasa, justo eso, no, yo creo que, yo tengo un dato, esa posibilidad, yo tengo un dato, yo tengo un dato, que si llegamos a, 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 a descender, si llega a hacerse, el descenso, en realidad justo para eso, lo traen a Lampard, no, si en caso pasaba eso, del descenso, Lampard se va a quedar como técnico, ya se queda, ya Lampard, claro, qué técnico, a ver, tú crees que si se van a la B, va a venir, va a sonar otra vez, Luis Enrique, Pochettino, y toda esa cosa, no, no va a sonar, más comentarios, dice, lo que ahora me sorprende, es que a pesar que estamos mal, sigue llegando jugadores jóvenes, voy a tocar a llegar, o alguno más de peso, dice Tony, Joao es el claro, está claro, fue el manzanón podrido, hasta Saúl me dejó mejores sensaciones, en su paso por el Chelsea, a ti, Mike, ahora si estamos de acuerdo, aunque Joao Félix, es la peor sesión de la historia, o todavía Saúl, no le compite para mí, es que no, es que Saúl era un viejo, ya pues, se supone que Saúl, tenía que haber jugado mejor, yo lo, yo lo evalué en varios frentes, Joao tiene, tiene posibilidad de crecimiento, pero, o sea, no, pues no, no está demostrando, no está demostrando, con Saúl la expectativa era muy alta, porque venía de una buena temporada, venía de buenas temporadas, Gunnercito dice, Mudrik es Gunner, después de Bill Muth, dice, Arsenal pecho frío, dice, Tony dice, pero comparar Chelsea con el Alianza Lima, es un insulto, dice, yo no estoy, bueno, y con River, y con cualquier otro equipo de Latinoamérica, hermano, creo que el Chelsea, y los clubes de Europa están, institucionalmente, se manejan muy diferente a cualquier club de Latinoamérica, por la cantidad de dinero, por toda la repercusión mediática que tienen, por lo que significa que el Chelsea vaya a segunda división, hay impacto en la economía de muchas personas, y se siente, inclusive en la economía de la ciudad, se impacta, claro que sí, hay mucho, hay mucho, en cambio, Alianza Lima se fue a la segunda división, y no impactó nada, creo, en Perú, se paralizó el Perú, es más, ni se fue a segunda, ni se fue, mandó su carta, dijo, ahí está el Chelsea, también puede utilizar, tiene buenos abogados el Chelsea, también, si se van a la B, a la mesa, Mike, pero ya no tenemos esos abogados de Putin, pues, ya no, ya no estamos. Los abogados, este, con contactos, bueno, dice, un burro, dice, Barbu, Lampard, no, para hasta, no para hasta la Championship, Mike, el Neymar ucraniano es un flop, si se queda Lampard, terminan en la Ligue 1, ya se dan hasta más abajo, después dice, al contrario, era el mejor meme, cuando bajó Alianza, hasta que se lo salvó la mesa, bueno chicos, sigamos, y hablemos ahora, del siguiente tema, para mí no va a ir a la segunda, si alguien empieza, pero bueno, está bien mencionarlo, porque no está de más, hay un chance, hay una chance, remota, hay chance, cuando, mientras haya chances, hay, sí, hay posibilidades, de que suceda, Mike, quien va a ser el nuevo técnico del Chelsea, de una vez por todas, Pochettino, parece que ahora está mirando la cosa, y, se te está tirando para atrás, te está haciendo la, te llamo más tarde, que tengo una reunión ahora mismo, justo eso te iba a avisar, no, yo tengo dudas todavía, sobre el trato de Pochettino, porque, repito, o sea, yo para mí no hay, esto de que el técnico tenga que ver, en realidad, no, acá, hay otras cosas, dirigenciales, terribles, y que es el modelo que tiene que cambiarse, por mientras que, esto, justo es lo que a Pochettino, no lo ha, ha parecido adecuado, yo sé que, hay un sector, de estos, cinco dirigentes, que toman la decisión, que, dos de ellos, no están de acuerdo, con lo que pide Pochettino, Pochettino piden, ya desde el inicio completo, control de fichajes, sí, 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 con qué derecho, esos no tienen derecho a nada, y, y, sí, pues, pero, y, y quiere también control de los fichajes, y control de las ventas, entonces, eso no les, le han aceptado, sí, pero al segundo año, y Pochettino tampoco desea eso, ¿no? No, él quiere desde el inicio, control completo de fichajes, me había dicho, claro, que querían los, Pochettino quería que este verano, asumir ya, y los directivos lo han dicho, poco a poco, tranquilo que nosotros todavía tenemos algunos, ya hemos avanzado algunos negocios, tú vas a participar, le han dicho. Ajá, es lo igual que como lo invitaron a Potter, solo vas a hacer, dar tu opinión. ¿Con qué derecho? A ver, la directiva que ha hecho un desastre, los dos mercados de fichaje que han tenido, está pidiéndole, participar a una persona que ya tiene años de experiencia en el fútbol inglés, tu consultor, entonces no lo contrates de técnico, pues contrátalo de director deportivo, de consultor, de asesor. A mí me encaja mucho Pochettino, para mí como lo mencionaba siempre, es el perfecto, el técnico perfecto para este proyecto del Chelsea, Nagelsmann, cualquier cosa, es una apuesta, Luis Enrique es una apuesta, Pochettino ya es una realidad, conoce, sabe muy bien lo que pasó en el Paris Saint-Germain, ya estás viendo, no le puede prestar seriedad a ese club, ni tampoco a sus hinchas. Entonces Pochettino tienen que cerrarlo, May, porque si no, ¿Quién, May, quién? Lampard lo veo abriendo en la próxima temporada. Yo tengo el dato y voy a insistir en lo mismo, yo sé que en una lista B, incluso, bueno, le han pedido no interrumpir, los directivos, porque esto lo han hecho con la veña de este club, le han pedido no interrumpir hasta que se lleguen a los momentos finales de definición, ya, ahorita lo voy a mencionar, creo que ya lo he dicho, pero van a intentar hablar con él en caso de Pochettino se caiga. Y creo que él sería uno porque se comentó, y esto es lo interesante, yo el día lunes, martes, el día anterior al partido de West Ham, contra Manchester City, se comentó que Declan Rice, y sé que su, digamos, personal de confianza, creo que su representante con alguien de su familia, estaba hablando con personal de un club, creo que eso éramos, nosotros no hemos podido confirmar, que en una cena donde se presentó no sé qué tal proyecto y no sé qué, y dijeron de que Declan Rice posiblemente no juegue, porque había pedido permiso para conversar de este tema, al final no aparece en las, ni en la banca, contra el City. Estaba enfermo, dice él, su sección. Él después sale de que estaba enfermo. esa enfermedad, ¿no? Sí, después sale de que estaba enfermo, entonces dice, bueno, mucha coincidencia, pero el hecho es de que van a esperar que Moïse llegue a la final, David Moïse termine bien, salvando a West Ham, y salvando a, bueno, posiblemente con un trofeíto pequeño de Europa, y si es que no llega a hacerse los de la lista A, que son poquetino, y por ahí me parece que hay uno más, van a intentar hablar con David Moïse, para que asuma, con Reino de Declan Rice, y a Paqueta, eso es el, la, lo que se está queriendo, lograr, ya que en caso descartaríamos, a muchos jugadores, ¿no? A mismo Kovac, y Chávez, Carnich y Wimeka, a muchos jugadores, vamos a prestar, del medio campo, mismo Ruben, los Tuchik, que está dispuesto a quedarse como rotación, pero, tiene ofertas de otro lado, entonces, en Golocante también ya pasaría a ser suplente, y bueno, entonces ahora vamos a ver cómo se, cómo se logra esto, yo creo que es así, desde ahora lo comento con ustedes, si no llega a hacerse el de Pochettino, porque yo también sabía de que tenía que hacer cerrarse, este 30 de abril, porque Pochettino tenía, no sé qué, cosas que declarar, y así inicia, no sé cuándo, cuándo declaran impuestos en Inglaterra, me parece estos meses, estos días también, periodo de renta ya empieza, claro, ya cierra el periodo, pero no, pero ahora se coge lo del año pasado todavía, hay que reempezar un periodo de renta, algo así, y que quería ya que empiece, que ya que se le firme contrato, y que si no se lograba, iba a estar muy frustrado, esto viene del interno de Pochettino, que si no se lograba, iba a estar muy frustrado, entonces, por eso que empieza a decir, no, uy, entonces, ya, no quiere, entonces, empiezan ya a salir los argumentos de que, se empieza a caer, la noticia empieza, que Pochettino algo pasa con Chelsea, firmará, no firmará, yo también creo que empieza a dudar, empieza a dudar, y que incluso, de las palabras James Kundi, que es un ex jugador, y ahora trabaja para Chelsea, la televisión de Chelsea, sí pues, parece que ha colapsado, esta situación, y que incluso han decidido tomarse, un par de semanas, ya no conversar más, y venir con mayor información, de acá un tiempo, y vamos a ver si es que se llega a firmar, porque esto está avanzando todos los días, pa, 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 Pochettino por aquí, Pochettino por allá, Pochettino ya está cerca, Pochettino avanzado, Pochettino, 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 y de un día para otro, nada más se habló de Pochettino, sí, porque hasta el 30 era, y se debió haber cerrado el 30, cuando digo, ahí me empezó la alerta, ahí empezó la alerta, hay una noticia interesante para el Arsenal, dice, Martín Subimendi se acerca, está muy cerca, de aceptar la oferta para jugar en el Arsenal, uy, 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 ese sí sería un buen fichaje, Subimendi, el de la Real Sociedad, está dándole largas, a mí no me gusta que le den largas, o quieres o no quieres, quieres o no quieres, si las, en invierno no quiso, dijo que quería terminar la temporada con Real Sociedad, que vamos a hacer cambios en Europa, no sé qué tantos, tienen que ver el, que Real Sociedad, ¿qué torneo está jugando? ¿Ah? Estaba jugando en Europa League, ya los eliminaron, ya, ok, mira, tenemos una información acá de, precisamente, Declan Rice, te voy a leer, Arsenal confía en asegurar la firma de Declan Rice, en este verano, después de subir a una posición muy fuerte, para completar un acuerdo fijo, según las fuentes de Football Insider, espera que Rice, deje al West Ham, la próxima ventana, por una tarifa, alrededor de 100 millones de libras, en medio del interés generalizado, de los clubes de primer nivel, Manchester City, y Chelsea, también están interesados, en el, en el internacional inglés, pero están detrás del equipo, de Mikel Arteta, pero van detrás del equipo, de Mikel Arteta, en la carrera, para ficharlo, se entiende que el centrocampista, preferiría quedarse, en la ciudad de Londres, eso es un buen atractivo, para que le da el Arsenal, y que no le ofrece el City, por ejemplo, Manchester no es divertido, para vivir, para los jugadores, prefieren Londres, a veces pareciera poca cosa, ¿no? pero Londres, los atrae mucho a los jugadores, los que llegan, se enamoran de la ciudad, dice, el Chelsea estaba persiguiendo a Rice, durante algún tiempo, pero está aumentando su interés, en la estrella del Southampton, Romeo Labia, dice, que se ha convertido, en un objetivo principal, para los mega gastadores, de este verano, el Arsenal, es el reporte, es el Arsenal, quien está en la pole position, para la estrella del West Ham, gracias a un excelente progreso, bajo Arteta, en esta temporada, y puede garantizar, fútbol de liga, de campeones, eso es lo que, no tiene el Chelsea, Rice, ya sabemos que era fanático, del Chelsea, no habla, que es mejor amigo, Mason Mount, lo que le ha dado la esperanza, a los fieles de Stanford Bridge, de que, se vista de azul, la próxima temporada, aunque un movimiento, para trabajar con Pochettino, no está fuera de las cartas, se entiende, que Todd Boyle, y compañía, están muy atrasados, en eso, Rice, ya jugó 33 partidos, como titular, en esta Premier League, entre 43 apariciones, en todas las competiciones, esta temporada, y bueno, ya está, desde los 18 años, está jugando, creo que llegó, a su partido número 200, el último, el fin de semana, sí, sí, debutó, barbaridad, a los 18 años, en Premier, 24 años, ya tienes 200 partidos, de Premier League encima, Mike, ¿qué opinas, del tema, de Clan Rice? Esa noticia, ¿crees que el Arsenal, es favorito, o el Chelsea? No, yo creo que el Arsenal, le tiene mucho, que ofrecer a Rice, eso sí, por supuesto, pero va a depender, pues si ustedes, están impuestos a pagar eso, o sea, porque, va a ser, si llega, para ustedes, va a ser el que les va a mover, toda la plantilla, claro, el Arsenal va a llegar, va a ser el High High Piles, va a llegar a pagar, lo que pidan, pero como no le ofrecen, todo lo que necesitan, se te apagó el micro, ahí está, no, pero contigo, o sea, sí, ahora sí, el, ¿qué pasa? Yo sé que, si llega a Arsenal, le va a pedir, el sueldo más alto, con la mayor cantidad, de bonos posibles, y no sé si Arsenal, dentro de su estructura, permitiría ese tipo de pago, ¿no? Para empezar. Bukayo va a ser el mejor pagado, mejor que pagado, que Bukayo, o va a tener que ser igual, o igual, o menos, que el mejor pagado, que Bukayo, no puede ser. Entonces, ahí nada más, por ejemplo, hay una situación, ¿no? Y va a tener que ver mucho la cantidad de bonos que reciba por Champions, porque es una cosa también que pide la gente de Rice, y también la cantidad de minutos de titular, ¿no? que también va, eso, los ingleses, yo sé que ellos juegan con esto de la sponsoría, ¿no? Y entonces, va a depender por ese tipo, y con quiénes más van a ustedes, arropar a Declan Rice, ¿no? Yo sí lo veo jugando acostado con Party, pero tendrían que jugar con Yorriño más, incluso, para poder balancear esto, porque con, como que con Party se anularía un poco, y tendrían que ver... como reemplazo de Party, como la amenaza de Thomas Party, que nos está fallando mucho el nivel físico, otra vez esta temporada, no solamente en los físicos, sino también bajó su nivel, esta recta final, parece, no parece Thomas Party. Y contigo, o sea, va a depender mucho de qué es lo que quiera Declan Rice, ¿no? Porque eso es lo que él busca ahora. Declan Rice quiere Champions, Mike, y tú lo sabes, él quiere jugar Champions. Es parte de, pero mira, Declan Rice tiene un dato, Declan Rice es uno de los que más venden solo en el Reino Unido, ¿no? Sí, pero él quiere jugar Champions, no le, la camiseta no le, él quiere jugar Champions, quiere pelear por la Premier, quiere... Sí, y lo que sí sé es que él anhela ganar una Premier y ganar todo en Inglaterra. Él, sí, y quiere ser el protagonista de esa, de esa, de esa historia, él quiere ser el capitán de ese club. En el Arsenal tiene todo para triunfar, todo, 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 absolutamente. Tiene la estructura, tiene el, la, tiene al técnico, tiene la hinchada, una buena hinchada para, para apoyarlo. Ajá. Y le cae bien el rojo, seguramente. Es por eso, es por eso que, ahí vamos a ver, ¿no? Vamos a ver por eso, te digo, qué es lo que, qué pueden ofrecer el club y qué es lo que van a darle. ¿Qué te parece esto de Bellingham cerca del Real Madrid? Al final el Liverpool completamente descartado y el City empezó a celebrar porque pensaron que ya que él no iba a ir a Liverpool, el City se lo iba a llevar. No, yo te lo dije, yo, Bellingham, yo vi una entrevista cuando tenía 18 años, él dijo que quería salir de Inglaterra porque veía muy físico, no le parecía para que favorezca a su fútbol. Era el Real Madrid, qué aburrido, o sea, solamente quiere ganar Champions, ya. Está siendo coherente. ¿Qué va a hacer? ¿Va a estar todos los días ahí aburrido el fin de semana? Él está siendo coherente. ¿Va a hacer 10 goles, su equipo? ¿Qué va a hacer? ¿Cuándo está la emoción de ir a la Liga Española en estos momentos? Yo me pregunto. Él está siendo coherente con lo que dijo aquella vez y dijo, por eso me voy, salgo de que me voy a Alemania porque considero que este tipo de fútbol no favorece mis cualidades. Entonces, ya, chao, tú lo vayas sufriendo en la premia a Bellingham. Sí, sí, por supuesto, y yo por eso sabía que no ibas a regresar, ¿no? Y cuando nosotros nos acercamos con el cumple 20 años, dijo, no, no, o sea, no voy a regresar a Inglaterra, no, no. Entonces, ahí está, ahí está clarísimo lo que el jugador opina. nosotros, y nos hemos vuelto a acercar, creo, ahora que cumplió 22, y él dijo, pero ya les dije que no, o sea, menos a Londres. ¿Puede también ese, ah? Sí, sí, pide plata, entonces para él, pero no quiere, pues no, no quiere jugar en Inglaterra. Si Bellingham pide tratamiento de superestrella, ¿se lo ganará? ¿se lo merecerá? No lo sé, pero en el Arsenal definitivamente no encaja por temas de salarios, precios y demás. Ahora, yendo a lo de Rice, porque son bastante complementarios entre Jude y Rice, pero... Claro, en la selección se llevan perfectamente. el hecho es de que Chelsea está dispuesto porque sabe que es el único jugador que nos va a salvar de esta situación, el único que te parcha todos los aspectos inoperantes que tenemos de pagar sobreprecio y pagar todo lo que pide a Declan Rice. Entonces, el club está dispuesto, yo sé que Totbole está dispuesto a empeñar muchas cosas con tal de conseguir a Declan Rice. Pero no es tan fácil como decirlo, ¿no? Hay que cuadrar muchas cuentas y demás. Y lo último que no tienen es dinero, porque dinero que les vayan... Van a tener que empezar a solicitar préstamos, me imagino. Eso es lo que va a pasar. Ya sé que toda la directiva, el grupo es el Clark que está moviendo plata para justo lograr este fichaje, pero falta la parte final que es la venta de jugadores. Porque ahí hay un músculo pequeño, pero hay un ingreso adicional. Hay cantidad, pero no hay calidad, así que van a sacar muy poco y muy probable muchos se terminen quedando porque por salarios no vas a poder descargar a Kovacic, por ejemplo. Sí, sí, pues vamos a ver cómo termina esto porque hay una opción de que ya los cortes de otro que tenemos que cortar urgentes a Kepa. Mason Mount, ¿a dónde te gustaría que vaya? Se está hablando mucho de Liverpool que está avanzando en esa dirección y también de Alexis McAllister. Yo creo que Mason se va, ya te dije, dependiendo de qué técnico llegue, pero yo sé que ya está avanzado, aún avanzado más y justo tiene que ver con lo que se haga ahora en el mercado de fichajes. Eso tiene que ver mucho porque Mason está intentando lograr convencer a Declan Rice para que juegue en Chelsea y para que firmen los dos, remueven los dos, estructuren en base a ellos dos todo el proyecto del club. Lo ha dicho Boyle ahora en una entrevista, él lo que quería y eso se equivocó. Pensó que esto podía ser lo inmediato o puede ser lo más rápido de lo que pensó él. Estructurar el club en base a sus jugadores de casa, los identificados. Se dio cuenta que los fichajes no funcionaban como en la NBA, como en la NFL. Comprabas a la mejor cartita y la ponías y ya funcionaba, hacía jugar mejor al equipo. No es tan así. Y él dijo que también da a entender que va a favorecer mucho a los jugadores de la cantera o los que han sido académicos de Chelsea. Entonces, eso es lo que está intentando respetar, pero vamos a ver de dicho hecho cuánto lo logra y bueno, eso es lo que está pendiente. O sea, el fichaje de Declan Rice tiene muchas aristas muy complicadas, pero a mí me da esperanza de que eso, de que está dispuesto a dar muchísimo, de volverlo capital indiscutible, de volverlo titular indiscutible, alguien que ya conoce a mucha gente que todavía sigue trabajando en las instituciones menores del club, que alguien que es muy estrecho de jugadores leyendas que tenemos, que cena mucho con ellos, que va de vacaciones con ellos, juega golf con ellos. Entonces, en realidad, yo no entiendo por qué se lo dejó ir. Eso fue un gran, gran estupidez. Creo que es el gran error de la directiva del máximo error de Jara era de Declan Rice como para decir lo peor y cuando yo buscaba las justificantes de por qué se decía de que no, es que queremos un fútbol de jugadores con toque rápido, de desprender la pelota porque queremos jugar igual que el Barcelona. Que un agente de la directiva de Chelsea plantee jugar como un Barcelona sabiendo que son nuestros peores rivales, a mí me dolió. Desde ahí yo me enteré, dije, a ver, esta directiva algo de mal tiene. Ya sé que esto es lo más comercial, que es lo que más vende, el tic-tac y lo que sea, pero querer eliminar a jugadores que están desde los ocho, nueve años y que allá subieron a la sub-16 con un prospecto increíble y que los tengas que vender solo porque es muy alto o es muy torpe para lo que quieres jugar. No, pues, no, no. Ahora le voy a contar un pedacito de la anécdota de Dick Landry que creo que vamos a guardarlo la historia completa para ese día, para cuando se habla del mercado de fichajes, pero el que gestiona el fichaje de West Ham por Dick Landry fueron dos elementos muy interesantes, John Terry y Frank Lampard. Ellos son los que lo llevan a West Ham y los que logran el fichaje porque Declan Rice sale descartado del club, dijeron no continúas, chao. Y esa orden vino de arriba y justo viene la época donde ya se estaba peleando con Emenalo porque Emenalo con Marina tenían problemas, tenían diferencias y Emenalo no quería que vendan a Declan Rice y fue uno de los motivos por lo cual sale incluso Emenalo. Y después Emenalo ha dicho ya ha soltado todo el relleno. Toda la historia de Declan Rice. Y entonces a mí me pareció sí, hay muchos detalles que ya los vamos a ir contando en un momento cuando llega el momento y Declan Rice incluso lloró porque él quería tenía el sueño de llegar hasta el último y había jugado con una sub-19 teniendo 15 años de Chelsea entonces se fue muy triste. yo sé ahí tengo de tres nombres académicos que han salido del club así llorando recogiendo sus cosas e incómodos porque el club los trate de esa manera entonces y son jovencitos que por ahí hay varios pues mira Tami Abraham se termina yendo porque no no tenían ningún interés en él Marguet Tomori en realidad de los que lloraron son tres o sea yo que me he enterado que entonces tienen todo el prospecto y cuando llegaron al otro club por supuesto explotaron pues no pero que querían quedarse que lucharon hasta el final para no irse incluso hasta pidieron que les corten sueldo no importa pero que querían quedarse y al final el club los terminó descartando o sea solo son tres Red Clan Rice Valentino Libramento y había un chiquillo pequeñito que le decían el Mini Hazard ay no me recuerdo su nombre ahora que estaba que fichó también por el Brighton también creo si no me equivoco pero ahora no está jugando porque se lesionó tuvo problemas igual Libramento se lesionó entonces son tres los que así fueron muy emocionales sus partidas y que me dolió a mí me dolieron mucho cuando me enteré pero es así ¿no? Bueno Mike pasamos a la jornada del fin de semana para hablar de lo que pasará este fin de semana dicen Tarik Lantio Gilmore puede ser uno de esos de los que mencionabas sí también ahí se han ido tristes ya en peleas incluso pero sí de los que sé que votaron lágrimas por no ser escogidos son tres y eso a mí me duele vamos al Mike ¿a mí te gustan las camisetas las retro? sí 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 tengo un par de retros ahí tiene su par de retros mira ahí está la de Chelsea también remata yo me la conseguí acá mira Chelsea también remata las antiguas en esta acá te doy para si quieres pedir ahí tú pones ahí el enlace acá en esta página uy no se ve porque estás tú no me no me ahí está para que veas y ahí le pones el código promocional Arsenal y vas a tener 10% de descuento Mike vamos a ver hay Chelsea claro mira tiene chándal para niños chándal son buzos buzos camisetas de entrenamiento camisetas de selección la de Perú también te puedes pedir chaquetas de fútbol polos de fútbol sudaderas camisetas de mujer de la NBA uff tiene un montón vamos a ver retro de Chelsea retro de Chelsea retro de Chelsea y ves ahí está la Autoglass Mike las Autoglass tienen varios está agotada está agotada esta de acá la negra y bueno también hay chándal pero son originales o son réplicas no son ahí las réplicas pero son buenas mira está acá esta estampa escucha están buenas de verdad están buenas así que ahí tienes para ver y ya también tendrás este la de vamos a ver cuál otra cuál otra vamos a ver los chándal para entrenamiento camisetas de entrenamiento camisetas de entrenamiento ahora del Chelsea o no del Arsenal siempre hay del Chelsea hay ah también hay del Chelsea a ver esa es la que sale más ahí está mira ves con la de esta temporada en Europa sale bastante qué horrible con esta han entrenado sí sí no no te pases bueno ya sabemos en el código Arsenal y tendrán un 10% de descuento y desde 97 euros la compra el envío es gratis así que ahí está Mike vamos a ver el fixture de la jornada los resultados no te sorprenderán ¿no? en los últimos días el City está imparable el Arsenal volvió al triunfo ayer recién bueno vamos a ver los partidos hoy hay partido Mike mira vamos a ver desde hoy hay jornada mira hoy Thursday Brighton versus United este partido es clave es interesante si el Manchester United gana y ya está en Champions definitivamente clasificados nadie se lo quita ya no va a ganar empate o gana Brighton vamos Brighton dice ojalá que el Brighton le quite algunos puntos al City y a nosotros no el sábado esta sí es la jornada de número 34 arranca el sábado Bournemouth versus Chelsea lo dejamos para el final Manchester fue natural salió eso Manchester City versus Leeds con el nuevo técnico Sam Allardyce que dice que es tan bueno como cualquiera de todos los que están ahí que arteta que le saca un 0-0 le saca un 0-0 le saca un 0-0 Leeds sácale un 0-0 y listo ya está allá con todo recuerda su suciedad si Leeds United le saca un 0-0 con Sam Allardyce definitivamente es el mejor técnico del universo el estilo el estilo sucio vamos con todo defiende tú también todos los 11 el regreso del tío Sam dice ahí Pedro Pickup tú te imaginas allá Pedro Picapiedra versus este versus ¿quién sería? esos son viejos zorros esos son viejos zorros esos son viejos zorros mira que vaya que vaya que se lo baje de Bruin sigue mal ¿no? de Bruin sigue mal a ver vamos a detenernos a hablar un poquito del City sin de Bruin este Manchester City ¿cómo le cuesta jugar al fútbol que quiere jugar? pero ahí la clave es lesionar a su mejor jugador hay que lesionar a él no es Holland el mejor jugador del Manchester City no es Erling Holland no si tú te lo bajas a ese jugador puede ser lo más increíblemente Erling Holland el de los 35 goles no es el mejor jugador del City imagínate doble marca este aíslenlo y denle con todo San Allard yo sé que me estás escuchando patealo a Bernardo Silva y suficiente Tyler Adams Tyler Adams que tiene que administrar el campo ahí hay fe en Tyler Adams hay varias cosas que comentar con los hinchas del Arsenal el mercado de fichajes se empieza a mover y empiezan a sonar algunos nombres que este humilde servidor mencionaba antes tú le anulas a Bernardo Silva casi anulas el 60% de todos los circuitos del City y ya está pues ¿cómo será? porque el City no entraba hasta el tiro libre no entraba no entró ese tiro libre también a ver hay una cosita que me está incomodando un poco y entiendo que es válido mientras el reglamento no lo prohíba y es que los jugadores que atacan en un tiro en un tiro libre o en un tiro sí en un tiro libre sobre todo tiros de esquina no en un tiro libre están empezando a empujar al jugador para que entre en posición para que quede habilitado él o su compañero y esto es tan como digo siempre en el límite de lo justo y no justo ¿cómo va a ser justo que venga este Nathan a que lo empuje Ocbona lo saque de posición venga y cabecee solo eso no está bien en el partido contra el Arsenal viene este John Stones aparece John Stones solo porque atrás un compañero creo que es Rodrio no sé quién lo empuja Benjamin White y White termina por ese empujón habilitando a John Stones esa es una estrategia esa es una estrategia que ha desarrollado Guardiola para contrastar la altura de los jugadores ese ha sido siempre uno de sus problemas pero ahí depende ya la contra pendejada el defensor apenas sienta tienes que exagerar incluso la caída claro me empuja esto lo estoy viendo ya mucho y es falta no es contacto futbolístico empujar a tu rival pero ahí viene el problema en la Premier como hay mucha fisicalidad los jugadores intentan hacer el contra empuje y se luchan se luchan ahí se ve el manoteo ahí ves el manoteo pero no hay pues a veces son muy inocentes hay que ser inteligente hay que ser inteligente por eso es que el City está tan adelantado que el resto de clubes porque el City sabe cómo manejar esas cosas a qué le dicen empuja a Ogbona y Ogbona se va a avanzar y tú ahí tú aprovechas esa es la facultad de Pep la pendejada el zorro el zorro de Pep es lo que hace eso sabe cuáles son sus debilidades y busca potenciales de alguna manera eso es lo que lo ha hecho tan buen técnico a Guardiola pero claro él necesita tiempo pero ya se ha dado cuenta cuáles son sus debilidades con el biotipo que juega con el estilo que quiere jugar el Premier que tiene que mejorar y lo está haciendo lo está haciendo ahí está bueno ya veremos si es que lo de las manos eso sí estoy harto lo que fue mano o no fue mano la de quién fue el que me no la chequeé o Fana o Fana brazo al cuerpo reglamento válido pero el brazo la mano extendida entonces ahí está el vacío legal brazo al cuerpo pegado mano extendida ya no entiendo poca distancia pero ahí le cambiaron porque claro da la espalda por eso cambia todo siguiente partido Mike vamos a no va a ganar jamás 8 a 0 le van a ganar a Leeds Spurs vs Crystal Palace que viene en ascenso y está imparable y tú deberías desear que ganen los Spurs para poder alcanzar al Crystal Palace yo quiero que gane el Crystal Palace estos Spurs son una vergüenza viste lo que como perdieron contra el Bournemouth ajá y eso es lo que me preocupa porque ahorita igual estamos lo mismo tenemos nulo ataque solo sabemos para defendernos y cuando nos dan la pelota nos encuentran y Bournemouth hace eso nos puede golear también nosotros si es que Frank Lampard no sé a Philip Billing puede ser bueno Frank Lampard no cambia de fintech ¿Tú crees que gané Tottenham o el Crystal Palace? empate un empate un empate negocioso para el Palace ya se salvó el descenso hace rato Wolverhampton versus Aston Villa los globos suben bajan ganan pierden ganan pierden y el Aston Villa ha tropezado un par de veces ¿crees que ganó? le va a ganar Aston sí sí por la mínima gana perdió dos seguidos creo perdió contra el United y el anterior lo perdió contra empató creo ahora vemos Liverpool Brentford el Liverpool remontada así carrera de caballo para llegar hasta la Champions le alcanza hasta la Champions o no? no gana Brentford o empate ah lo tumba lo pincha el Brentford se lo baja sí 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 muy Premier League sería domingo asumar ahí está partidazo definitorio partidazo no para ti para mí va a ser una mierda va a ser una pesadilla el Arsenal el Arsenal fue a hacer un papelón como fue a hacer el papelón a Etihad fue a hacer un papelón el año pasado también a ver pues si está listo tu central tu central no estamos en abril nos ha que abril todo el año hemos sido ha sido un boycott de las lesiones esta temporada Gabriel Jesús es que ustedes no estaban listos el próximo año claro que no pero bueno ya estábamos ahí había que luchar pues había que luchar muchos partidos muchos partidos contra el City el City que por primera vez se lesiona De Bruyne ya cuando nos sobrepasaron ya cuando nos remontaron no se puede lesionar antes antes cuando nos enfrentó contra nosotros ahí estaba De Bruyne metiendo goles carajo corriendo 100 por hora y después el siguiente partido lesionado no me jodas De Bruyne eres un cabrón qué crees que pasa en este Newcastle cuánto va a quedar yo al Arsenal lo veo muy 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 no lo veo para nada como favorito en este partido por más que estemos en segundo lugar nosotros y ellos en tercero o cuarto todavía sigue un empate pues o sea en realidad yo creo que un empate porque el que va a definir como te dije quién gana es el Chelsea con su partido contra el City Chelsea le va a ganar al City no 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 lo vamos a ganar pero nosotros con esta táctica podemos sacar un empate o sea es que es por eso o sea la táctica que da el club ahorita con los jugadores que tenemos con todo ese Frankenstein damos para lo que hicimos contra el Real Madrid en los primeros tiempos pero contra el Arsenal no hicieron nada de eso y al Arsenal no es que al Arsenal le cambiamos todo porque no hemos ni siquiera jugado con el 3-5-3 porque no no convenía jugar con 3-5-2 contra ustedes porque ustedes saben defender también y tienen mejor transición en defensa bueno lo que tenemos que hacer es dejarlas atacar y atacarles también pero con ese ese jugador ahora contra el City va a ser muy diferente Newcastle-Arsenal empate West Ham Manchester United ya vuelve de Clan Rice seguro West Ham 100% vuelven todos y gana el West Ham contundentemente si que pesado que enfermedad existe justo antes contra el Manchester City no puede estar de Clan Rice no puede estar Thomas Partey esta vez fue por decisión del técnico la primera vez no fue por decisión del técnico esta vez jugó pero por decisión de Thomas no fue su cuerpo su alma su cuerpo estaba y su alma no ¿quién crees que gane? West Ham o United? West Ham West Ham y el lunes mira hay triple partido el lunes Fulham Leicester empate Brighton Everton Brighton Nottingham Forest Southampton empate la última opción de Southampton de ganar bueno ahí cerramos la jornada y vemos rapidito la tabla como queda está así el Arsenal segundo primero el City segundo el Arsenal tercero el Newcastle mira se enfrentan segundo versus tercero uy puede reducirnos ventajas el Newcastle se puede animar a atrapar no sé ir a la cacería no ya no le alcanza ya ya no le alcanza o si no si le alcanza tendríamos que perder todos el Arsenal y ganar todos el Newcastle bueno United cuarto con 63 y bajamos para ver donde anda tu Chelsea Mike 12 Mike que fuerte justo vamos a jugar contra el 13 hace cuánto está mira literalmente desde esta fecha están ahí desde el 4 de abril no pueden moverse los 39 puntos 4 de abril estás en hace un mes estás en 39 puntos fuerte bueno el Bournemouth si gana los Mike el Bournemouth si gana te pasa si jodas wow que fuerte puedes acabar no solamente en el puesto 13 yo creo que podríamos si todo va mal también te puede pasar no me jodas Mike puedes terminar en el puesto 14 hoy por primera vez se publican fotos de juveniles entrenando porque a la vez pasada habían juveniles pero no los publicaron ahora y empieza a salir que hay juveniles que hay chance que jueguen ahora sí que no sé qué ahora sí anda fuera que hay juveniles a estas alturas ya es que justo viene el eso es lo único que nos queda cambiar a estos que están con minutos comprados de contrato y cambiar con otros jugadores es lo único que nos queda entonces ahora vamos a ver si se anima si lo autorizan a hacer eso al técnico que no lo autorizaron con Tuchel no lo autorizaron con Potter y no lo autorizaron ahora a Frank Lampard la directiva hace hace la plantilla y eso a mí me fastidia muchísimo no es nada descabellado lo que hemos estado hablando hace un rato del descenso si es que gana el Bournemouth y el Wolverhampton y el Chelsea pierde se queda en el puesto 14 con 39 puntos y si gana el Leeds no va a ganar pero puede sacarle hasta un punto el Leicester le puede ganar al Fulham el West Ham le puede ganar al United el Nottingham Forest le puede ganar al Southampton y ahí está ahí sí esta conversación el Chelsea no va a ir a segunda división no va a ser tan por eso tiene que ganar esos Nottingham el que tiene que salir es el Leeds o Nottingham y empezar a ganar y es donde empieza porque sí o sea la chance hay un casi 50% que quedemos al borde puesto 16 o 17 pero que no bajemos pero porque ya no alcanza la cantidad de partidos y puntos pero tiene que ganar Leeds todo lo que le queda y Nottingham ganar todo lo que le queda bueno Mike cerramos así complicado el panorama para el Chelsea definitivamente definitivamente bueno Mike como cerramos este video que esperas tú para la próxima semana o ya no esperas nada que pasen nomás los días sí pues que termine rápido y ver a juvenil nada más ¿no es alguno juvenil? ya ni ni siquiera uno puede tentar aprobar formaciones porque ya no se sabe que va a salir el próximo cada partido ya no se sabe que va a salir que usen juveniles nada más punto Frank ya te he dicho ponte rebelde no les hagas caso a los que mandan arriba manda al cacho los contratos y pon juveniles son los únicos que van a dar algo diferente y siquiera van a poner la sangre van a poner el amor por el escudo estos jugadores que tenemos pasa nada no pasa nada fuerte ¿no? para tanta inversión hecha decir que no pasa nada dicen ¿qué me dicen? de la no roja Diego Jota encima mete el gol de la victoria sí ya hemos hablado hasta el cansancio de los errores arbitrales y que el tratamiento es una desgracia yo he visto también lo mismo de Ryn Holland su toperol en la cara de un defensor del Crystal Palace y no pasa nada hay tratamientos diferentes a ciertos clubes y así está pues la cosa muchachos no hay de otra Mike nos despedimos y la próxima semana nos estamos viendo para ver si es que el Chelsea salió con un triunfo por fin de una vez por todas si no es contra el Bournemouth el próximo partido Nottingham Forest creo ¿no? a ver déjame chequear creo que el Bournemouth Nottingham Forest creo que son sus dos últimas oportunidades de poder tentar asumir tres puntos porque después me toca me toca el Brighton hay un Brighton acá ahora te doy si no lo tienes porque después lo que le toca al Chelsea no va a ser nada fácil Nottingham Forest por eso te digo tienen que ganarle al Bournemouth y al Nottingham Forest es que viene el problema o sea que uno dice tenemos que ganarle por nombre pero Bournemouth y Nottingham entre los tres que quedan o entre los cinco que quedan son los más difíciles para Chelsea no 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 va a ser más fácil el City no va a ser más fácil el United ni el Newcastle no te pasa yo veo derrotas en Bournemouth derrotas en Nottingham Forest y veo empate contra el Manchester City y veo empate contra el United ¿por qué? por la táctica que tenemos a nosotros nos favorece que el otro club nos ataque que tenga la posesión y eso a nosotros nos favorece pero cuando el equipo el otro no te quiere atacar y ellos se tiran atrás nosotros no sabemos qué hacer tenemos cero volumen ofensivo puros pases laterales perder la pelota del otro lado no se sabe no hay los mediocampistas nunca atacan Kanté ataca la pelota Kovac patea para afuera Enzo a la justa puede meter un pase Kovac también se recordió al otro día de meter un pase metió un gol pero ya cuando estábamos tres a cero o sea no hay pues no hay no hay capacidad de creación y ahí es contra esos equipos nos cuesta demasiado contra un City y un United tú le puedes pero al menos generar algo al menos al menos sabes que el Bournemouth y el Nottingham Forest te permiten generar algo el City no te va a dar espacio Mike el Newcastle no te va a dar ni un segundo de respiro o sea seamos sinceros no digo que sean fáciles digo que son los rivales más en teoría accesibles en teoría y nombre accesibles por supuesto bueno hay que jugar los partidos y ya sabremos cómo le fue al Chelsea el próxima semana cuando nos reunamos nuevamente aquí en su programa llamado de Londres mi nombre es Gianfranco Beletic y nos acompaña nuestro amigo Mike como todas las semanas y nos vemos chao Mike adiós listo listo adiós un abrazo para todos chao un abrazo